Y pura fuerza récida viejo Dame otra oportunidad Esta vez se lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido No olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas duerme Y soñabas con mirarte Con otros labios Yo besé Y no logré olvidarte Y no logré olvidarte Y no logré olvidarte Chiquitita Y no logré olvidarte Pura fuerza récida Y no logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento De mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas duerme Y soñabas con mirarte Otro labio Otro labio Yo besé Y no logré olvidarte ¡Ahora, mi amor!